Hoy por fin me voy a poder escapar de todo este ruido, no se están escuchando, están haciendo ayerlos acá en la casa, en todos lados, cerca, es un quilombo bárbaro Pero bueno, hoy tengo buen clima, tengo buena luna, así que mi idea es ir acá a un pueblo que se llama La Florida Estoy en Tinovasta, no en Estados Unidos, aclaro Y quiero hacer unas capturas con unas ventanas de unas casas abandonadas y la Vía Láctea Vamos a ver que sale, no sé, me parece, hay que planificar todo muy bien para que entre todo justo justo Pero creo, no tengo fe de que va a funcionar la cosa Mierda hay una tierra, pero no es tierra de sonda, es viento sur que levantó bastante tierra y está fresco de hecho Ojalá que baje esto, porque si no a la noche me voy a helar A la noche así, no sé, bajo cero estaba, seguro Yo me acosté y sentía incluso con el poncho de la dama que duermo, porque soy así de exagerado Me hacía frío, así que espero que hoy esté lindo Ya tengo vista las casas allá, pero igual voy a hacer un scouting Lo que siempre recomiendo llevar es luz durante el día, porque a la noche está jodido Y uno nunca sabe a qué hora va a volver, entonces dice, ¿para qué voy a llevar luz del día? Pero uno nunca sabe, así que no está de más, aunque sea la del teléfono La verdad que de cimiento y de construcción no tengo ni idea Pero imagino que no cualquiera podría tener, no sé, esta piedra así con adobe Se me hace poco común Si alguien tiene idea que me diga si era común para la época o no Yo la verdad que desconozco totalmente y me da mucha intriga Pero bueno, también hay que reconocer que esa piedra se consigue acá en una montaña Que está atrás a mi espalda, no a, no sé, a un kilómetro de distancia No es tan lejos tampoco Ya se metió al sol y se puso helado Acá es muy típico que pase ese tipo de cosas La temperatura, el rango dinámico iba a decir La amplitud térmica, estoy mal de la cabeza con la fotografía La amplitud térmica que hay acá es muy grande Entonces se mete el sol y al toque te empezás a helar Encima viene poco abrigado Por suerte estoy acá cerquita No sé, la chata está a 500 metros o cosas así Estoy al lado de la ruta Me da mucho la atención, hay un montón de ladrillos En varias partes hay como círculos así de ladrillos No sé si hubo una construcción ahí Si los iban a tirar por alguna razón Porque aparte en medio de los ladrillos se ven cosas así usadas, viejas Y acá en todo, en todos lados se ven tipo construcciones de ladrillos así Pero no se alcanza a distinguir qué es Y hay cosas tiradas por todos lados Bueno, típico de que vivió gente acá Y se fueron y dejaron un montón de cosas Y se fueron y dejaron un montón de cosas así Ahí estuve haciendo un par de planos con los pedazos de estecho que quedaron por acá Que, bueno, se sale bastante, ¿no? De lo que suelo hacer Trato de siempre mostrar grandes paisajes Y acá me fui a algo completamente distinto Pero me parece que es interesante Lo que sí, bueno, lo voy a confirmar cuando llegue Y lo voy a ver en cámara Perdón, en casa, en la compu Porque uno acá ve en cámara y dice Sí, sí, está bueno Y después te das cuenta que no O a veces te pasa todo lo contrario Y acá estuve configurando otra captura Que me parece que también es bastante interesante Pero por otras cuestiones Compositivamente hablando Y además técnicamente Porque, bueno, la idea es Acá hacer un movimiento en tres ejes Con el slider Y con el cabezal En un poquito de paneo Y más que nada tilt Intentando trackear un poco la vía láctea Medio ojo Porque esto no tiene cosas muy precisas Este cabezal Y acá estaba muy, muy oscuro Así que decidí ponerle una luz Pero me había quedado sin trípodes Porque el trípode voy a usar con la otra cámara Voy a tratar de buscar otra ventana Así aprovecho Hago dos planos con la vía láctea Si usaba ese para luz Me quedaba sin nada Así que justo encontré acá un alambre Puse esta luz acá con estos trapos Y bueno, ahí quedó Está todo medio improvisado Pero la verdad es que está bastante bien Bastante bien para lo que tenía a mano Y en un rato va a salir la luna Y eso también me va a hacer un par de sombras Y me parece que eso también va a sumar bastante Porque va a mostrar también ese paso del tiempo Que genera Es muy característico del timelapse Así que me parece que todas esas cosas Un montón en uno Va a hacer que el plano este quede bastante copado Así que bueno Los voy a ir dejando ahí con el material que capturé Espero que lo disfruten Y nos vemos en el próximo vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!